De acuerdo a la Universidad Nacional Autónoma de México, quien realizó de carbono 14, estos seres tienen alrededor de mil años de antigüedad, sino son seres que estaban sepultados en minas de diatomea, siete millones de antigüedad. Es fitoplancton que abundaba en aquel tiempo. Estas afirmaciones de sin sustento se sumaron algunos burócratas del Ministerio de Cultura de mi país. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Tranquilo. Se llama Clara Lecero, ¿verdad? Bueno, así lo bautizaron. Sí. Sí, daqueles. Tres dedos en manos, tres dedos en pie. Los caños, manos y cuerpo completo de las momias de Nazca. Se trata de tres seres diferentes, con diferentes emisiones. Hay un corredor público para dar fe de hechos. Y vamos a entrar hasta el cuarto de los rayos X. Acompáñenos para ver. En el vientre. ¿Cuáles son los bodecillos, perdón? Estos tres. Que son embriones, en teoría. Sí, pudimos entrar y sí se alcanza a ver. Ahorita les muestro una fotografía de eso. Y la placa ya la ven en el pecho. Y aquí pueden ver un anillo. ¿Lo alcanzan a ver? Sí, claro. Ya ven el anillo en la falange del medio. En la misma aleación. ¿Qué material es el anillo, perdón? De la misma aleación. ¿Qué es ese que era oro? Tiene oro, platino. O sea, es una combinación de metales. Entonces, no hemos entrado a más detalles por no destruirlo, ¿no? Pero aquí se ve el anillo. Esta mano mide 45 centímetros. Y también trae una placa de esas de metal. Como la pueden ver, ahí está la placa. ¿Para qué se vean esas placas? No lo podemos usar. Tres dedos, seis falanges. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis falanges. El doble que el humano. Pero por el tamaño pertenecería a un cero muchísimo más grande que el que vimos en el cráneo. Exactamente. También tridáctilo. Aquí lo pido. Se llama clara el cero, ¿verdad? Así lo bautizarán. Sí. Tridáctilos. Tres dedos en manos. Tres dedos en pie. Panos, manos y cuerpo completo de las momias de Nazca. Se trata de tres seres diferentes, con diferentes emisiones. Hay un corredor público para dar fe de hechos. Y vamos a entrar hasta el cuarto de los rayos X. Acompáñanos para ver. Tiene un anillo. ¿Lo alcanzan a ver? Sí, claro. Ya ven el anillo en la falange del medio. En la misma aleación. ¿Qué material es el anillo, perdón? De la misma aleación. Que dijiste que era oro. O tiene oro, platino. O sea, es una combinación de metales. No hemos entrado a más detalles por no destruirlo, ¿no? Pero aquí se ve el anillo. No, no. No, no. 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 Gracias por ver el video.